hola amigos bienvenidos una vez más el día de hoy vamos a cambiar el depósito de anticongelante de un bit 2018 es la versión que sigue del spark es un carro bastante comercial así que opté por hacer este vídeo aquí podemos observar este depósito que ya está dañado se encuentra quemado y por ahí tiene algunas fugas entonces vamos a proceder a retirarlo lo primero que vamos a hacer es retirar los tornillos que sujetan nuestro depósito para esta ocasión estamos utilizando una matraca y un dado únicamente los dos tienen dos tornillos los cuales son sumamente fáciles de retirar posteriormente retiraremos las abrazaderas que conectan las diversas mangueras que van hacia nuestro depósito en este caso trae abrazaderas de sin fin entonces es necesario únicamente un desarmador originalmente traen unas abrazaderas que son a presión las cuales se ocupan unas pinzas especiales o bien en caso de no contar con ellas unas pinzas normales no cualquiera únicamente se sujetan las dos patitas que llevan estas abrazaderas y se hace presión para poder aflojarlas y retirarlas una vez que logramos retirar las tres mangueras que lleva nuestro depósito procedemos nuevamente a colocar las mangueras primero la de la parte inferior utilizando nuevamente la abrazadera que teníamos inicialmente y apretando firmemente sin exagerar aquí no se recomienda utilizar una matraca puede ser aún más sencillo pero si presionamos demasiado podemos provocar romper el plástico o barrer la abrazadera entonces se recomienda con desarmador pero procurar observar que queden bien sujetas para evitar fugas una vez que el carro entre en proceso de calentamiento volvemos a colocar los tornillos que sujetan nuestro depósito para comenzar a fijarlo una vez más una vez terminado de colocar las mangueras y los tornillos procedemos a rellenar con anticongelante como pueden observar del lado derecho se alcanza a observar que la manguera que trae el anticongelante del motor hacia el depósito no está conectada eso es debido a que el mecánico lo que hizo en esta ocasión fue dejar esa manguera colgando hacia abajo y encender el carro para que comenzará a mover el anticongelante de esta forma ayuda a eliminar las burbujas en el sistema de las mangueras de esta forma se evitan las burbujas que en ocasiones provocan que el ventilador no encienda o que el termostato no habrá ya que no detecta la temperatura correcta de nuestro anticongelante ya sólo nos restaría apretar la última manguera y colocar la tapa de nuestro depósito se debe de dejar un ciclo de calentamiento del vehículo e inclusive dos para verificar que el ventilador esté encendiendo correctamente una vez que se confirme que el ventilador enciende el carro quedará listo para poder funcionar correctamente bueno amigos espero haya sido de su utilidad les mando un saludo que estén muy bien hasta la próxima